Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos tanto Fernando Alonso como Sergio Checopere Ruedan han rodado con un V8 Supercar y bueno, como sabemos el piloto asturiano ya intentó probar una ejemplar propiedad de Zac Brown hace algunos años en Motorland quedando pendiente el debut por falta de carburante y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos hubo que esperar casi 5 años pero Fernando Alonso ya pudo probar un V8 Supercar el piloto español oriundo a Asturias casi lo hace a finales del año 1017 cuando Zac Brown montó una jornada de pruebas en Motorland donde el piloto asturiano completó sus primeros kilómetros sobre el LMP2 con el que más tarde debutaría en las 24 horas de Daytona preparando su incursión en la resistencia y bueno Brown, conocido coleccionista de coches de carreras, aparte de los LMP2 del equipo United Sport equipo del que es copropietario Zac también llevó algunos de sus coches como un V8 Supercar que estuvo completando algunas vueltas y bueno, el piloto asturiano Fernando Alonso se interesó en rodar en el mismo pero desafortunadamente cuando el piloto español oriundo a Asturias terminó su jornada con el modelo LMP2, el combustible especial que necesita este motor tipo V8 se agotó emplazando un debut que iba a llegar tarde o temprano ha sido en este año 2022 en los preparativos del Gran Premio Australia Fórmula 1 cuando el piloto español Fernando Alonso se puso al volante de una de estas máquinas los V8 Supercar, ahora conocidos como Supercar simplemente compiten como suele ser habitual en Albert Park como los teloneros de la Fórmula 1 bueno, no es una experiencia fácil de ver ni predecir porque el piloto español oriundo a Asturias se puso a los mandos de un Ford marca rival de la francesa Alpine y sobre todo Renault que es quien paga la nómina al piloto pero al elegir un coche completamente pintado por Castrol patrocinador y socio comercial curiosamente también de Alpine F1 todo quedaba más justificado aparte de que el conjunto galo parece mostrarse bastante flexible en este aspecto porque el mismísimo Alonso también estuvo subiéndose a un Ferrari GT en Arabia SLB bueno, Alonso estuvo acompañado por Thomas Randall del equipo Trick for Racing nombre que quizá le puede resultar familiar a los fanáticos a categoría de fórmula de promoción porque se proclamó campeón de la Toyota Racing Series en 2017 derrotando a otros pilotos como Pedro Piquet, Richard Berkshore, Marcus Sandstrom o Jehan Darubala y bueno, como sabemos el piloto australiano que compite a tiempo completo la categoría por primera vez en este año 2022 acompañó al piloto asturiano como copiloto para darle los consejos necesarios en esta aventura que también sirvió como primera toma de contacto con el nuevo circuito Albert Park bueno, está entre un GT3 y un NASCAR eso es lo que dijo al bajarse del coche el mismísimo Fernando Alonso y bueno, y con esto comentó el corredor asturiano es más pesado y suave las curvas pero luego sientes la potencia el sonido es asombroso muy seguro porque los vehículos se sienten muy similares entre sí le separan un segundo y con 25 coches es increíble bueno cuidamos nuestros coches como si fueran nuestros bebés por lo que tener a un extraño conduciéndolo es mucha presión eso es lo que aseguró Fernando Alonso mirando a rojo al propietario de esta máquina traté de comportarme cuidar el coche y eso fue lo que aseguró como sabemos el piloto asturiano quien ya quien ya declaró con el paso estar interesado en competir en las competencias más importantes del calendario internacional no disimuló al momento de imaginar una futura participación en esta categoría y bueno no está previsto a corto plazo pero nunca se dice nunca quien sabe hay un par de carreras increíbles aquí Bad Hearts es la más popular bueno Alonso no fue Fernando Alonso no fue el único corredor de Fórmula 1 en disfrutar de esta experiencia en esta reciente jornada de jueves el mexicano Sergio Chicoperos también fue el otro afortunado rodando sobre uno de los Holdings patrocinadores eternamente por Red Bull lo que siempre le facilita la tarea y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao chao